¡Echale mi Alexis! Si yo ya no te intereso, me aparto de tu cariño Pero no me sigas dando linda, este cariño fingido Si yo ya no te intereso, y poca cosa en ti soy Dejemos así las cosas cariño, te concedo la razón Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Te suelo saber lo tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin podernos remediar Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Te suelo saber lo tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin podernos remediar Si yo ya no te intereso, ya no existo para eso Si yo ya no te intereso Yo no quiero ser un necio Un cariño verdadero solamente es lo que quiero